¿Qué es la fruta de la dieta? Frecuentemente veo a atletas, a culturistas y entusiastas del fitness suprimir lo que es la fruta de la dieta. Muchos me hacéis llegar vuestras dudas y preguntas, sobre todo en fase de competición, sobre el no comer, sobre todo fruta. O algunos porque no os gustan los vegetales. Bien, quiero dejaros una cosa clara y que he seguido durante toda mi carrera deportiva, sobre todo como profesional. Y es que os aconsejo que dividáis vuestra dieta en dos. Quiere decir que si hacéis ocho comidas, dividáis en cuatro y cuatro, o si hacéis seis comidas, dividís entre tres y tres. En las primeras tres comidas vais a tomar una taza de frutas, una porción, lo que son 100 gramos de cualquier fruta. Y en las siguientes tres o cuatro comidas, una porción, una taza, lo que son 100 o 125 gramos de verdura. Esto se hace importantísimo para que el cuerpo pueda tener gran variedad y cantidad de antioxidantes, micronutrientes, vitaminas, antioxidantes y todos los nutrientes beneficiosos que ya se ven. Aparte de obtener una cantidad de fibra y un cociente perfecto entre fibra soluble o insoluble. Muchos me dicen, Raúl, yo no como verdura, pero como arroz integral o pastas integrales o cereales integrales. No es lo mismo. Un exceso de un cereal integral puede tener un cociente desequilibrado entre fibra soluble e insoluble. Por lo tanto, siempre he defendido que el atleta, el atleta de élite, el atleta de competición o simplemente el deportista o atleta que no se dedica a la competición y que ha llevado una vida saludable debe de tener una dieta lo más parecida a la fisiología humana, una dieta normal sedentaria. Por lo tanto, se debe de complementar con tres porciones de fruta y tres porciones de verduras. Si tienes que bajar el carbohidrato porque estás en una dieta muy restrictiva o la semana antes vas a competir, muy bien. Pero nunca se baja o se elimina esa cantidad o porción de fruta en las primeras comidas y esa porción de verduras en las siguientes comidas. Espero que sigáis mi consejo. No olvidéis que podéis dejar vuestras dudas en los comentarios del vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!